Tras el regreso de Jorge Yunda a la alcaldía se han movido varios funcionarios de entidades municipales, entre ellos algunos directivos de la Secretaría de Ambiente que a decir de Juan Manuel Carrión han sido reemplazados por personas sin la experiencia necesaria. Hablan no solamente de una carencia de acción, de liderazgo, de propuestas claras en defensa del tema ambiental, sino también de la presencia de nuevos funcionarios que han reemplazado a funcionarios que tenían una trayectoria técnica, de trabajo importante, pues estos han sido puestos de lado. Eso me habla a mí de una suerte de desinstitucionalización, de no ir por una senda de continuidad con propuestas que venían siendo trabajados, como digo, por gente. La Secretaría de Ambiente insiste en que el manejo que se está dando a la Secretaría de Ambiente pone en riesgo varios procesos. La Secretaría de Ambiente ha sido totalmente desmantelada. Hay funcionarios de muchos años de experiencia que han sido removidos y todos estos procesos que se han venido manejando de áreas naturales, temas de contaminación, del agua, ahora están justamente en peligro porque no hay la capacidad técnica en la Secretaría de Ambiente para poder solucionar estos problemas. Para la experta en temas ambientales, Verónica Arias, la Secretaría debería ser manejada de forma técnica y no política. Todo el distrito metropolitano de Quito, que el 50% es básicamente área protegida. Eso, como patrimonio natural, necesita un enfoque súper específico. Estamos hablando del tema de canteras. Estamos hablando de un montón de cosas de control que necesita ejercer y articular. Ante estas irregularidades, el concejal Carrión decidió renunciar a su delegación para presidir la Comisión de Cambio Climático del municipio de Quito, ya que asegura además no puede ser delegado de alguien a quien cuestiona su función en el cabildo. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.